RAPEAR 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 Bueno, ya entendí lo que es RAPEAR Ahora, ¿cómo voy para hacer una letra? Para hacer una canción de rap Tener en cuenta que en el rap se priorizan las rimas Las rimas se dividen en dos tipos Consonantes y asonantes Las consonantes son aquellas que después de la sílaba tónica se repiten exactamente iguales las últimas letras Las asonantes son aquellas que después de la sílaba tónica se repiten exactamente iguales nada más que las vocales Un ejercicio muy divertido para hacer en grupo en familia, entre amigos es tratar de buscarle la rima a todas las palabras que se nos ocurran o los objetos que vea buscarle las rimas a esas palabras Es muy importante que agilicemos esto de las rimas para que en el momento de escribir nos salga más fluido Lo segundo es tener una idea concreta de qué voy a escribir El rap es muy rico, muy amplio podemos escribir temas de amor solo una poesía, a la vida canciones de protesta música para divertirnos para bailar hay un montón de temáticas muy lindas para usar en este género Después, otro ejercicio que a mí me gusta mucho y me es muy útil es escribir varias columnas de rimas como por ejemplo yo escribo fuego escribo casa escribo manzana una al lado del otro y después abajo empiezo a enumerar o a buscarle rimas a cada una por ejemplo a fuego ego llego nuevo a casa taza plaza a manzana ventana mañana gana y así hacer nuestras columnas de rimas que la podemos guardar para cuando no se nos ocurra alguna rima tenerlas a mano o podemos hacer lo siguiente después de hacer en una hoja una columna con varias palabras distintas con distinta terminación y ponerle rimas correspondiente elegir de todas esas listas algunas palabras y empezar a armar nuestra canción esto está muy bueno y despierta mucho el intelecto y la forma de resolver como para inspirarme la inspiración es algo que se mueve con los sentimientos por eso no hay que preocuparse si nos quedamos en blanco o no se nos ocurre nada esta está motivada por las alegrías las tristezas los enojos por el amor por la felicidad por eso hay que estar atentos cuando llegue ese momento de inspiración lo que les recomiendo es tener un papel y una lapicera siempre a mano o en la aplicación de notas del celu también porque puede pasar en cualquier lugar en el colectivo en la plaza otra forma de inspirarse es ver lo que pasa a nuestro alrededor nuestro entorno la gente que nos rodea también la naturaleza la naturaleza trae mucha paz y despierta algo mágico así que no desmotivarse y esperar cuando la inspiración venga ¿y si me sale mal? ¿y si me trago? es importante para todos los que se quieran dedicar al uso de la voz ya sea cantante, periodista, narrador que tengamos en cuenta que las cuerdas vocales y la lengua son músculos por lo tanto hay que estimularlo con ejercicios uno de los ejercicios más lindos y divertidos son los trabalenguas los trabalenguas nos ayudan a sortear esas palabras difíciles esas letras que nos traban todos tenemos algo en la pronunciación que debemos corregir por lo tanto hay que buscar palabras que nos compliquen esa pronunciación para poder corregir esa forma de fluir al hablar si nos trabamos cuando estamos escribiendo un método que han usado muchos escritores y siguen usando es por ejemplo estoy escribiendo algo muy lindo y a la mitad se me quedó la mente en blanco no sé cómo seguir uno de los métodos es guardar lo que estoy escribiendo y esperar un tiempo hasta que se me ocurra algo nuevo o un par de semanas después ir, leerlo y ahí me voy a dar cuenta si hay errores si hay algo que no me gusta algo que debo cambiar para que el resto valoremos lo que es volver a encontrarse ok cuando uno escribe lo hace con los sentimientos se apasiona, se enoja le da felicidad por lo tanto en ese momento es difícil darse cuenta si algo está mal si repetí mucho una palabra o repetí dos veces un concepto entonces está bueno dejarle un tiempo de descanso lo que escribo para después corroborar que esté perfecto no 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 no